La muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. El Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pueden sentarse, hermanos. Yo creo que este personaje, el Vivis, yo creo que en el siguiente capítulo va a encontrar esa reconciliación. Qué tremendo, dice que su jefita, dice que su jefita le decía, dice, sólo cuando te mueras. Bueno, pues aquí ya podemos ver visiblemente en qué terminó el testimonio, lo que este varón tenía, la última chance que tenía. Y pues ya lo podemos ver, va, que es el pastor va dando testimonio de lo que fue su vida. Dice la palabra de Dios, dice, justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, en este párrafo, el apóstol Pablo aclara lo que es la salvación, la salvación de Cristo hacia nuestras vidas. Entonces, no sé si usted en algún momento se ha sentado o se ha puesto a analizar lo que implica este gran favor, va. Que, que inmerecidamente, Jesucristo, nosotros no lo merecíamos, pero Dios a través de su Hijo nos hizo ese favor. Yo este tema lo he titulado, un regalo inmerecido. A lo mejor alguna vez de ustedes, alguna vez ustedes han regalado algo y mayormente a sus hijos, ¿verdad? Cuando sus hijos le piden algo, papá o mamá, ¿me compras esto? Lo primero que se nos viene a la mente, yo creo, es decir, no se lo merece. A veces andamos en las tiendas comprando y le queremos llevar un regalo a nuestros hijos y decimos, bueno, no se lo merece, pero se lo voy a llevar. Y la palabra salvación puede significar muchísimas cosas, hermano, pero en esta noche vamos a hablar de la salvación de Jesucristo hacia nuestras vidas. Andaba buscando algo más profundo para la palabra salvación y a mí me impresionó mucho, donde en una enciclopedia donde dice que la palabra salvación tiene muchos significados, pero apunté tres partes más importantes de lo que es la palabra salvación y la primera dice que es una acción de agarrar a otros por la fuerza y librarlos de un serio peligro. No sé ustedes si hayan pasado alguna vez o hayan estado en algún serio peligro, no vamos a hablar de dinero, porque todos hemos estado, pero cuando alguien nos ayuda, nos echa la mano, lo primero que decimos, híjole, híjole, me salvaste la vida, nos referimos a eso porque nos ayuda a salir del problema o del peligro, cuando alguien nos advierte de algo, nos dice, no, pues de la que me salvaste, eso es lo primero que nosotros contestamos. Y la número dos dice, salvar una vida de la muerte o de daño. Yo creo que muchos de nosotros también hemos donado sangre, bueno yo también lo he hecho y lo primero que me dijeron en el seguro, me dijeron con tu sangre dice, estás salvando una vida, te hace sentir bien porque puedes ayudar en esto, para ayudar a salvar una vida y esto significa, es parte del significado de la salvación, salvar una vida de la muerte o de un daño. Y la tercera, la más importante de todas, es la liberación del castigo y del poder del pecado que eso se refiere a Jesucristo. Esa es la parte más importante que nosotros podemos adoptar en nuestras vidas, que eso fue lo que Jesucristo hizo por nosotros. Nos liberó del castigo y del poder del pecado y también nos salvó de las enfermedades, amén. En la vida de los cristianos yo creo que hemos experimentado todas estas cosas porque esto es lo que abarca principalmente en lo que es la salvación de nuestras vidas. ya hemos experimentado ya hemos experimentado la vida hemos experimentado que hemos sido librados de un serio peligro que hemos sido librados de la muerte y de todo ese daño que el mundo nos ocasionaba que todo todo ese daño que el mundo nos hacía cuando vivíamos fuera de esa salvación y lo más importante que que nos ha librado del del pecado y también hermanos otro punto muy importante que que vamos a mencionar que en esta obra de este pasaje vemos la la participación de Dios de su hijo Jesucristo y del Espíritu Santo aquí enfoca a la a la a la trinidad como la conocemos nosotros en en esta obra que es la salvación por haber creído estamos en paz con Dios nosotros mencionamos y si ya somos salvos como como se considera este hermano se considera salvo bueno no todos se consideran salvos bueno hermanos yo les invito a que a que trabajen en eso hermano si salvos por su gracia amén porque de un modo hermanos si estamos aquí yo creo que tenemos esa esperanza de que Jesucristo nos salvará estaba estudiando un libro donde dice que que hay una hay una salvación que Jesucristo dice ya hizo una salvación terminada que que en la vida de Jesucristo dice cuando hasta el día de su muerte él dice concluyó dice porque él vino a buscar dice y a salvar dice lo que se había perdido también menciona la historia de saqueo donde Jesucristo dice hoy dice ha llegado la salvación a esta casa y y Jesucristo ahí mismo dice que que lo salvó a saqueo pero grande era su su deseo de saqueo yo creo que que Dios se enfocó más a su corazón al anhelo de saqueo de querer ser salvo o de verlo que Jesucristo le dijo hoy ha llegado dice la salvación a esta casa en que en que en que hemos creído hemos creído en el amor personal de Dios por nosotros y contemplamos a Jesús dice muerto y resucitado por nosotros en eso hemos creído hermanos en el amor personal por eso les preguntaba ahorita si se consideran salvos si hermanos somos salvos por gracia porque al principio dice que somos dice justificados dice por la fe porque la salvación hermanos viene por la fe porque nosotros ya creemos en el pago que Jesucristo hizo a través de su muerte por eso somos justificados hermanos hace unas cuantas semanas en una iglesia estaban discutiendo el tema de la salvación o lo que la gracia y ellos se basaban a lo que a lo que es la la salvación pero también tocaban el tema de las recompensas o de los privilegios y hacía unas preguntas decían si si alguien se aparta de Dios o o si vive en pecados o o no cree que es salvo dice la salvación pierde su salvación muchos contestaban que si y otros decían que no solo solo Dios sabe hermano a quien a quien salva solo a Dios le corresponde pero la salvación no se pierde hermano pero uno si es el que se pierde si decides apartarte hermano yo creo que si porque del momento dice que que si nosotros nos apartamos de él dice de algún modo a lo mejor volvemos a regresar a él pero la invitación sigue abierta y y esto esto sigue abierto hermano para todos a veces mucho nos encontramos con muchas personas a las cuales nosotros les hablamos de Jesucristo y nos dicen oh fíjate que hace mucho tiempo yo estaba yendo a una iglesia o yo en un tiempo fui hermano y muchos ya conocen pero el regresar a los caminos solo depende de Dios nosotros por más que querramos no no los vamos a hacer volver pero lo que si podemos hacer hermano es hablarles de esa salvación tan grande amén también hermanos a través de este pasaje la Biblia nos dice que que estamos ya dice en paz con Dios dice en el versículo dos dice por quien también tenemos entrada dice por la fe a esta gracia la palabra gracia también hermano que aquí menciona el apóstol Pablo significa favor inmerecido amén favor que el hombre no merece y recibe dice lo opuesto de lo que usted se merece amén quiere decir hermano que nosotros no lo merecíamos y este favor que Jesucristo hace a nuestras vidas estamos hoy en paz con Dios a través de la fe hermano viene la salvación en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios y no sólo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado a través de la salvación hermano a través de haber aceptado a Jesucristo también nosotros aceptamos el Espíritu Santo porque ya nos fue dado hermanos a nosotros por haber creído también fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo y seremos salvados por su vida gracias a ese regalo nosotros seremos salvados hermanos hoy nosotros estamos bajo la gracia o el estado de gracia y al principio les decía que nosotros fuimos salvados del pecado fuimos librados de la muerte y también de enfermedades pero a lo mejor hoy sientes o así aparenta a veces aparentemente se mira que todo sigue igual que no progresamos que no nos va bien que 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 tenemos muchos problemas y también tenemos muchas tentaciones pero quiero que sepas algo hermano que desde el momento que tú aceptaste a Jesucristo todo se hizo nuevo para ti amén porque ha aceptado a Jesucristo dice el apóstol Pablo en un versículo dice de modo que si alguno está en Cristo dice nueva criatura es las cosas viejas pasaron dice y aquí todas son hechas nuevas amén no te desanimes hermano no pienses porque tienes muchos problemas porque todavía hay tentaciones en nuestras vidas en nuestro cuerpo hay también enfermedades no te desanimes porque el pecado aún va a seguir hermano en nuestras vidas vamos a seguir luchando pero también nosotros podemos vencer todo eso a través del Espíritu Santo porque hemos recibido el Espíritu Santo hermano y a través de eso vamos a vencer las tentaciones todas las pruebas y todas las tribulaciones ahora si hermanos estamos en paz con Dios ya se cancelaron las deudas del pasado amén así créalo hermano antes llevamos una profunda culpa solos éramos incapaces de amarnos unos a otros y de cambiar también mencionaba que que nosotros solos no vamos a poder cambiar en el libro de Mateo parece dice hay un versículo que dice porque separados de mí nada podemos hacer nada hermano menciona la palabra nada que es nada entonces hermano nosotros solos no vamos a poder cambiar hermano pero ahora el creyente se siente amado y perdonado está en paz consigo mismo y procura al mismo tiempo la paz con los demás amén tenemos que sentirnos hermano en paz porque porque eso es lo que jesucristo nos dio a través de su vida una paz que debería de estar entre nosotros dentro de nosotros y y al mismo tiempo debemos de estar en paz con todos los demás no sé si le ha tocado cuando cuando quiere platicar con alguien o o le quiere sacar plática a alguien y de repente le contesta muy fuerte o anda de malas sabes por qué mi hermano porque no tiene paz con el mismo porque él no ha podido vencer todavía todos los problemas todas las tentaciones y todo 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 pecado por eso hermano se sienten así se sienten amargado se sienten presos del pecado por eso no pueden tener esa paz no pueden encontrar esa paz con ellos mismos dice en el versículo 5 dice y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos ciertamente apenas morirá alguno por el justo con todo pudiera ser que alguno se osará morir por el bueno si al caso hermano alguno se atrevería a morir por otro y ese yo creo que sería un padre o una madre por sus hijos pero ningún desconocido daría creo la vida por nosotros yo creo que nadie en verdad solamente los padres yo creo que darían la vida por sus hijos nos alegramos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios la fe hermanos mira hacia adelante y se vuelve esperanza amén y sabes amado lo que esperamos esperamos el regreso de Jesús quien será el que nos salvará amén hay un hay una parte del libro que estaba estudiando dice que que hay una salvación en marcha y esa salvación dice es cuando cuando Jesucristo dice venga dice para salvarnos para llevarnos con él esa es la salvación que está en marcha hermanos por eso nosotros hoy en día estamos aquí en este mundo pero no pertenecemos a él amén estamos pasando pruebas tribulaciones problemas tentaciones pero tenemos la esperanza que que Jesucristo cuando venga él nos salvará a ver si me pueden proyectar en el libro de Hebreos capítulo 9 el versículo 28 dice así así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar dice los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan así que la esperanza no es no es aquello que nos refugia en lo que nos refugiamos hermano para olvidar nuestras tribulaciones sino que es la fuerza que nos permite soportar y vencer los acontecimientos y problemas diarios no son ya un obstáculo sino que al enfrentarlos crece la fe y la esperanza amén yo creo que está muy claro este versículo donde dice dice y no sólo esto sino que también nos gloriamos dicen las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza dice no avergüenza amén por eso hermanos los acontecimientos y todos los problemas que nosotros vivimos a diarios todas las tentaciones todos los problemas ya no deberían de ser un obstáculo sino que cuando vengan hermanos vamos a enfrentarlos y cuando nosotros logramos vencer la prueba a través de eso crece la fe y aún más crece esa esperanza en que Jesucristo nos salvará amén dice el versículo 10 y el versículo 11 dice porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su gracia y no sólo esto sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo por quien hemos recibido ahora reconciliación como pecadores éramos enemigos de Dios vivíamos en rebelión contra su voluntad y propósito y estábamos en guerra contra él pero hoy hermanos estamos reconciliados con Dios gracias a Jesucristo quien fue el que hizo la paz con Dios para que nosotros pudiéramos tener esa paz para que nosotros pudiéramos disfrutar hoy de esa paz gracias a su muerte que es ese regalo inmerecido él hizo lo necesario para reconciliarnos con Dios y hacernos amigos de Dios hoy somos salvos recibamos pues la paz de Dios para tener una comunión con Dios les decía vamos a seguir cometiendo pecados sí vamos a tener tentaciones sí también problemas enfermedades de todo hermano pero quiero que sepas algo hermano que nosotros fuimos creados a semejanza de Dios y así que hoy tenemos la oportunidad de caminar y de platicar con Dios de confesar nuestros pecados amén si no confesamos hermano nuestros pecados el pecado nos va a separar de Dios amén ninguno de nosotros fue creado para vivir una vida de pecados y enfermedades porque fuimos creados para andar con Dios amén son son fechas muy importantes en nuestras vidas en este mes a lo mejor muchos se están preparando para para los regalos están pensando qué le voy a regalar a mi hijo qué le voy a regalar a mi esposa o o en la cena en la cena de navidad y a lo mejor tu mente está pensando ya en el en la cuesta de enero predial luz agua gas teléfono etcétera y y a lo mejor no has pensado en un regalo para para Jesucristo ya has pensado que qué le vas a regalar a Jesucristo viene también la fecha importante yo creo que será el 14 donde nosotros vamos a a festejar también nuestra nuestro culto de un año más del nacimiento de Jesucristo pero a lo mejor ya pensaste ya tienes planeado todos tus regalos pero yo te hago una pregunta en esta noche has pensado en el regalo de Jesucristo y no me refiero hermanos a algo material algo físico no hermanos yo me refiero en lo espiritual que le vas a regalar a Jesucristo ya Dios te dio a su hijo te dio la reconciliación te dio el Espíritu Santo te dio la paz la esperanza un nuevo nacimiento perdonó tus pecados todos hermanos todos esos regalos te ha dado Dios a través de su hijo la pregunta es hermano tú que que le vas a regalar que le vas a regalar a Jesucristo en esta fecha ponte de pie hermano póngase de pie y vamos a a terminar ahí donde estás hermano cierra tus ojos y a lo mejor no lo habías pensado a lo mejor ni siquiera por tu mente había pasado pero recuerda que que gracias a Jesucristo nosotros hoy estamos aquí gracias a Jesucristo nosotros podemos disfrutar de esta nueva vida gracias a ese regalo inmerecido nosotros podemos caminar si a lo mejor no te sientes seguro de tu salvación a lo mejor estás dudando y a lo mejor estás pensando hasta en renunciar a los caminos de de Dios yo te digo que en esta noche tú puedes recibir todos esos regalos que Jesucristo tiene para ti ahora ya no es necesario como la iglesia católica lo hace que tienes que confesarte ante el cura para que pueda ser perdonado de tus pecados ten la seguridad de que cuando mueras si mueres en Jesucristo mi amado resucitarás primero y ya no hay necesidad que que estés asustado que tengas miedo que te preguntes que va a ser de mi vida porque Jesucristo te ofrece una vida eterna algunos la iglesia católica cuando muere alguien lo que hacen es que hacen unos cuantos rezos para sacarte del mencionado purgatorio que ni siquiera la Biblia lo menciona y y si así fuera hermanos si se pudiera que que no se puede verdad nosotros lo sabemos que eso no es real que no existe yo me preguntaba el otro día bueno si los curas pueden sacar puedes revivir a un muerto y sacarlo del purgatorio de donde está ahí penando para llevarlo al cielo bueno entonces que hacemos nosotros aquí para que me esfuerzo tanto mejor sigo con mi vida tranquila normal y y diciendo que no pasa nada pues al cabo un puro hombre me va a sacar de ahí del purgatorio para llevarme al cielo pero no es así mi amado quiero que sepas que solamente jesucristo puede salvarte y librarte del poder del pecado librarte de la muerte librarte de las enfermedades y él es el único mi amado a quien nosotros le debemos la vida amén cierra tus ojos cierra tus ojos y piensa pues piensa y confiesa tus pecados confiésaselos al señor porque gracias a jesucristo tienes esa entrada libre hermano porque te ha reconciliado con Dios para que tú puedas recibir esa paz para que tú puedas caminar con él para que tú puedas mi amado vencer las tribulaciones para que puedas recibir mi amado la esperanza amén aleluya bendito Dios y Padre celestial en esta hora amado Dios nos encontramos delante de tu presencia Padre para agradecerte Señor por ese regalo inmerecido Padre que que tú nos has dado tal vez nosotros pudiéramos hoy haber estado en un hospital a lo mejor pudiésemos haber estado en la cárcel hundidos en el vicio en las drogas en el alcoholismo en cualquier en cualquier tipo de vicios o quizás hasta tres metros bajo tierra Señor sin haberte recibido Padre es por eso que hoy te agradecemos por la salvación de nuestras almas Padre perdona cada uno Señor de nuestros pecados cualquiera Señor cualquiera que fuere perdónalo Señor Señor en esta noche queremos recibir Padre esa paz que sólo tú das esa paz Señor que el mundo no puede darla porque tú la das Señor con todo tu amor queremos recibir esas bendiciones Padre que tú tienes preparadas para nosotros Señor Señor en esta hora Señor yo te doy gracias porque estamos aquí Señor reunidos bendice Padre a cada uno de mis hermanos que han hecho Señor un grandísimo esfuerzo yo sé Padre que tú tú ves Señor cada uno de los esfuerzos de cada uno de mis hermanos y que en su momento Señor tú los recompensarás sigue les ayudando Padre que ellos no se desanimen que no miremos Señor hacia atrás y que sigamos adelante Señor en las tribulaciones que tengamos paciencia para esperar tu venida Padre Señor gracias pues por cada uno Señor de los que estamos aquí presentes y así Señor nos despedimos Padre de este lugar más no de tu presencia y ahora Señor que nos vamos a retirar Señor a nuestros hogares que tú nos lleves con bien Padre que tú acampes Señor alrededor Señor que tus ángeles Señor nos cubran y que podamos Señor descansar tranquilo pensar Señor en ese regalo que que te hemos dado que te hemos de dar Señor si tú nos das Señor la oportunidad el día de mañana en el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias Padre y gracias Señor gracias por esa salvación Amén gloria a Dios bueno hermanos este ahí no sé creo que ya recogieron todos sus tamales pero sí y no sé solamente